El gobierno de Chihuahua anunció el paso a un semáforo amarillo seguro en la entidad ante la pandemia de COVID-19. Esto permitirá que internos de 11 cárceles estatales puedan recibir visitas de familiares a partir del viernes próximo. Así, el ingreso de familiares de las personas privadas de su libertad será bajo estrictas medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar la propagación del virus. Además, la indicación sanitaria también permitirá una mayor apertura comercial con el funcionamiento gradual de iglesias, gimnasios, cines y salones de eventos.